Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y aquí estamos otra vez para mostraros otro tutorial de estos super completos En esta ocasión vamos a hablar de las chilenas y de las tijeras, de las media chilenas Y si os parece, pues empezamos Bueno, primero, como siempre digo, vamos a ir al campo de entrenamiento que es donde estas cosas deben de hacerse, vale Bueno, deciros que la chilena va a depender del posicionamiento del jugador, tiene que estar de espaldas a la portería, vale Y tenemos que pulsar LT o L2 para que surjan efectos, vale, para poder hacer esa chilena Por lo demás, este sería un tutorial resumido, pero claro, lógicamente yo no me puedo quedar ahí, vale Vamos a ir pasito por pasito Primero campo de entrenamiento para enseñaros como hacer una chilena con un solo jugador, vale, individualmente Y después ya pasaremos a los centros No hace falta que tenga ningún rasgo concreto, vale, simplemente pues que tenga buen disparo y buena definición Para que la chilena cuando la hagamos vaya a portería, vaya potente y bueno, vaya bien colocada Bueno, pues nos vamos al campo de entrenamiento como habíamos dicho Vamos a escoger a Cristiano Ronaldo no porque necesitemos un rasgo específico, clase o lo que sea Sino simplemente porque Cristiano Ronaldo tiene 5 estrellas en filigranas, vamos a poder hacer cualquier cosa con él, vale No en este primer ejemplo que con cualquier jugador nos valdría, vale Vamos a ir andando o corriendo hacia la portería, es indiferente, vale Y cuando entremos en el área, más o menos en el punto penalti, nos vamos a dar la vuelta Nos ayudamos con RT o R2, RT o R2 lo que hace es que nos podamos parar mirando hacia cualquier dirección, vale Bueno, mantenemos pulsado el RT o L2 y como estáis viendo damos toquecitos con RB o R1 Acto seguido al joystick de dirección le damos hacia donde está mirando el jugador, en este caso hacia atrás Y posteriormente cuando el balón esté por encima de la cabeza, pulsamos RT o L2 Y disparamos mirando hacia portería Bueno, en el siguiente ejemplo os voy a enseñar a hacerlo con un sombrerito, vale Atrás, adelante, adelante, vale Cuando el balón bote, al joystick derecho le vamos a dar un golpecito hacia atrás, vale Para que eche el balón hacia atrás, por encima de su cabeza Y ya veis que al quedarse por encima de su cabeza, mantenemos pulsado RT o L2 Apuntamos a portería y disparamos Bueno, que es como se hace en la chilena, ¿no? RT y disparar, simplemente Pero que el jugador esté de espaldas Y lo que estamos buscando todo el rato es eso, que esté de espaldas Me diréis, Rem, joder, es que el balón se me escapa, vale Porque cuanto más rápido vayáis, el balón se os irá más lejos a la hora de darle ese toquecito hacia atrás, vale Entonces lo tenéis que hacer despacito Y como jugando online hay demasiada presión y despacito entrar andando en el área va a ser complicado Os voy a enseñar una forma de retener ese balón Bueno, hacemos el sombrerito, esperamos a que bote Y cuando haya botado echamos el joystick hacia atrás Que es exactamente lo mismo que hemos hecho antes Pero, en vez de tirar, lo que vamos a hacer va a ser mantener pulsado R3 Para que levante el balón Ya he visto que el jugador se ha quedado clavado, vale En el sitio al pulsar R3 Y una vez que hemos pulsado R3 y el balón esté por encima de nuestra cabeza Mantenemos pulsado el ET o L2 Apuntamos a portería y disparamos Bueno, son distintos ejemplos, ya estáis viendo, ¿no? Seguramente este sea el más efectivo, ¿vale? Que ya lo vais a ver luego con los goles online Vamos a hacer un combo Un bolasi flick más R3 Bueno, fijaros Mantenemos pulsado el B o L1 Y le damos al joystick Derecho hacia adelante y derecha si queremos que vaya a la derecha O hacia adelante izquierda si queremos que vaya hacia la izquierda Siempre con el B o L1 pulsado, ¿vale? Y luego por otro lado Ese es un regate, ¿vale? Bolas y flick Y ahora por otro lado Lo que hemos explicado antes, ¿vale? Si pulsamos R3 Levanta el balón Así es que lo vamos a hacer todo a la vez, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿no? Pulsamos R3, levanta el balón Bueno, vamos a hacerlo todo a la vez, ¿vale? Vamos a ir corriendo a la portería Vais un poquito Escobrados hacia la izquierda Para que el balón quede más o menos centrado En el punto de penalti cuando hagamos el bolasi flick, ¿vale? El B o L1 Arriba y derecha Mantenemos pulsado R3 Y cuando el balón se eleve por encima de nuestra cabeza Mantenemos el T o L2 pulsado Disparamos mirando hacia la portería, ¿vale? Vamos a hacerlo también por el otro lado, ¿vale? Que sería igual El B o L1 Adelante izquierda Para que se nos vaya el balón hacia la izquierda Pulsamos R3 Y cuando el balón esté por encima de nuestra cabeza El T o L2 Y apuntamos a portería y disparamos Bueno Luego está el check fly, ¿vale? Bueno Para pararnos La mejor forma de hacerlo es Haciendo un amago de rabona, ¿vale? Ya sabéis El T o L2 ¿Vale? Hacemos un amago normal Círculo más X o B más A Y apuntamos hacia la espalda del jugador Bueno Acto seguido Levantamos el balón Ya habéis visto, ¿no? Como hemos explicado Con el tema de los toquecitos, ¿vale? El T o L2 Rb o R1 ¿Vale? Para hacer toquecitos, ¿vale? Una vez que hayamos hecho estos toquecitos Atentos ahora Porque viene lo bueno, ¿no? Vamos a mantener pulsado El joystick de dirección Pero hacia donde esté mirando el jugador Pero hundido, ¿vale? Hundido y hacia donde esté mirando el jugador Y a la vez Le vamos a dar tres toques Al joystick derecho Lo vamos a hundir tres veces, ¿vale? Todo esto con el LT o L2 pulsado ¿Vale? Una vez que haya hecho esta maravilla ¿Vale? El toquecito de pecho Pues ya es demasiado obvio, ¿no? LT o L2 Apuntamos hacia la portería Y disparamos Bueno Este regate es muy complicado Es... A ver Para la gente que tiene más experiencia No es tan difícil hacerlo ¿Vale? Pero... En el campo de entrenamiento Pero claro Todo esto hay que entrenarlo primero En el campo de entrenamiento No sabéis lo difícil que es hacer Que te salga esto Y que marques gol Haciendo esto online ¿Vale? Porque necesitas Hacerlo bien Que te salga todo bien Tener mucho control Y mucha suerte también Bueno, pues básicamente Esto es lo que sería Para un jugador ¿Vale? Todas las posibilidades que hay Para... Bueno, hay muchas más ¿Vale? Pero bueno Eso ya es la imaginación De cada uno ¿Vale? Yo os he enseñado un poquito Las más básicas Las más... Bueno, básicas Y no tan básicas ¿No? Que hay ¿Vale? Y ahora si os parece Vamos a enseñar A centrar De chilena ¿Vale? Que es quizás Igual la forma más Normal La forma más lógica De hacer estas chilenas Bueno, pues ahora Nos vamos a Squad Battle Para practicar En un modo facilito Es lo mejor ¿Vale? Bueno De cara ¿Vale? Vamos Tenemos este jugador Y vemos que hay tres jugadores Que no están en fuera de juego ¿Vale? Que lo tenéis que tener muy en cuenta Porque se meten en fuera de juego Muy fácilmente Vamos a apuntar hacia ellos Y vamos a pulsar El botón de centrar El botón de pase alto ¿Vale? Un toquecito nada más ¿Vale? Y una vez De que el jugador Este bien posicionado Ya lo estáis viendo Mantenemos pulsado El ETL2 Apuntamos a Porterí Y disparamos Bueno, esto es lo de siempre ¿No? Es lo que os digo Es sencillo hacer esto ¿Vale? Es sencillo Simplemente tenéis que tener Mucho cuidado Que no se meta el jugador En fuera de juego ¿Vale? Pero os sale Bueno, ya veis Con Sánchez ¿No? O sea, quiere decir Que podéis hacerlo con cualquiera ¿Vale? Y son cosas que Tenemos que tener en cuenta Es relativamente fácil Cuando el jugador Está de espaldas ¿Vale? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Otro ejemplo Que es como Lo suelo hacer yo Quizás más ¿Vale? En División Rivals ¿Vale? Bueno Nos vamos a ir Nos vamos por la banda Lógicamente Y cuando Llegamos a una zona concreta ¿Vale? Apurando línea de fondo ¿Vale? Sobre esa zona Le damos un toquecito Al botón de centrar Hacia atrás ¿Vale? Hacia atrás Un toquecito pequeño No muy grande ¿Vale? Bueno O si Dependiendo de donde Este situado el jugador Claro Aquí como lo tenemos Muy cerca Lo tenemos al lado Pues fijaros ¿No? Y rematamos Como lo venimos haciendo Todo el rato ¿Vale? LTO L2 El botón de disparo Y apuntamos a portería Bueno Esto creo que es Ya le vais pillando el truco A como se hace una chilena Simplemente es que el jugador Este de espaldas No necesitéis Que haga ninguna otra cosa más Simplemente que esté de espaldas Y os va a salir una chilena Si mantenéis pulsado LTO L2 O una tijera Si no está muy bien situado ¿Vale? Pero bueno Es así ¿No? Entonces Lo que tenéis que buscar Lo que os estoy enseñando Yo realmente Con estos ejemplos Es La forma de pillar Al jugador de espaldas ¿Vale? Nos vamos a un córner ¿Vale? Bueno Pulsamos LB o L1 Y Nos va a hacer Nos va a cambiar el jugador Ya estáis viendo Que tiene el pinganillo Un jugador Que no podemos mover todavía Ya os voy a explicaros Un poquito más Por si no sabéis ¿Vale? Bueno Si volvemos a pulsar ¿Vale? Se nos irá cambiando A los distintos jugadores Nosotros nos vamos a quedar Con ese Que es el que nos interesa Vamos a mover Con el joystick de dirección Vamos a moverlo A esa zona de ahí ¿Vale? Y ahí es cuando Vamos a cargar La barra de centro ¿Cuánto? Muy poquito Barrita y media Algo así Que salga el balón Un poquito bombeado Una barrita y media A esa zona ¿Vale? Y ahí cargamos Con el botón de centrar Le damos un toquecillo ahí Ahora sí que vamos a poder mover nuestro jugador Y lo vamos a mover Cerca del primer palo Esto en División Rivals Nos va a venir muy bien Porque siempre hay un jugador Que Vamos a engañarle Para que se quite de ahí ¿Vale? Aquí no Pero jugando online Ya vais a ver como sí En cuanto Toquemos el botón de centrar Nuevamente Se va a activar Entonces Vamos a mover el jugador A esa zona A la que va a ir el balón Y vamos a tocar el balón El botón de centrar Para que se active el centro ¿Vale? Y acto seguido Bueno ya veis que está Medio de espaldas Mantenemos pulsado El ETL2 Apuntamos a portería Y disparamos ¿Vale? Y así Bueno pues podemos meter En un córner Un gol De chilena tremendo Y bueno pues Deciros eso ¿No? Pues que es sencillo Que lo podéis hacer Con cualquier jugador ¿Vale? Que hay unas chilenas Que son Más avanzadas Que otras ¿Vale? Pero que hay otras Que son pues muy simples Y muy sencillas Y que solamente Tenéis que tener en cuenta Que el jugador Con el que vayáis a rematar Este de espaldas Y bueno chavales Pues yo hasta aquí me despido Ahora vamos a ponerlo En práctica ¿Vale? Vamos a poner esos golazos online Para que veáis Como lo hago yo En Division Rivals Para que veáis Pues que sí ¿No? Que las cosas Que os estoy diciendo Funcionan ¿No? Y de qué manera Porque son unos golazos Tremendos Ya sabéis chavales Para más vídeos Dejar ahí un buen like ¿Vale? Suscribiros Si aún no lo estáis Y si tenéis cualquier duda Cualquier cosita Cualquier sugerencia En la caja de los comentarios Nos vemos chavales Un saludito A URA URA GUR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!